Por Jacob Sánchez y Gabriel Santo Mila con la finalidad de derrogar las redes de nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación, Morena en el Senado de la República propone, a través de una iniciativa, Modificaciones a la Ley Orgánica del PJF. Con ello, se pretende adicionar un tercer párrafo al artículo 112, así como una fracción 15 en el 131 de dicha ley. En estos, se incluye que los aspirantes que busquen ingresar o buscar una promoción para las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito, deberán someterse a un concurso interno, además de hacer pública su declaración de intereses, la cual deberá incluir los vínculos familiares y de afinidad con integrantes de este órgano judicial. Además, se adiciona que será causa de responsabilidad para los servidores del PJF realizar o gestionar indebidamente nombramientos, promociones o ratificaciones cuando exista un interés personal, familiar o de negocios, así como que pueda derivar en algún beneficio para el funcionario, su cónyuge, parientes con sanguíneos o con afinidad hasta el cuarto grado.